Y otro juego, Fernando, el parlamentario. Es así, es así, otro juego. Terminan las sesiones ordinarias el 30. El 30, el martes, el martes de la próxima semana terminan las sesiones extraordinarias del Parlamento Nacional. Uno puede decir que ya terminaron porque ya no va a haber ya hasta el martes reuniones de comisión en el Congreso y tampoco va a haber recinto. ¿Y va a haber extraordinarias? Bueno, a ver, ayer nosotros estuvimos adelantando la posibilidad de que haya sesiones extraordinarias. Lo va a terminar confirmando la Presidenta cuando regrese de su viaje a la reunión de la UNASUR en Guyana. Hay dos temas centrales que ayer algunos legisladores, principalmente senadores del oficialismo, nos adelantaban que van a estar en extraordinarias y que tiene que ver uno con la prórroga del impuesto a los cigarrillos y el otro tiene que ver con los ascensos en las Fuerzas Armadas porque los pliegos de los ascensos militares ingresaron en los últimos días al Senado Nacional y se tiene que hacer un trabajo en comisión, trabajo que se estuvo realizando durante esta semana y que seguramente los tiempos van a llevar a que superen el día martes y por lo tanto va a convocarse a sesiones extraordinarias para estos dos temas puntualmente y que van a ser dos temas en definitiva que va a tener que analizar el Senado Nacional. Pero hay otros temas pendientes. Hay varios temas pendientes. Uno puede decir que quedó pendiente de tratamiento el presupuesto del año 2011, uno puede decir que quedó pendiente de tratamiento para el año 2011 la reforma al INDEC que estuvo planteando la oposición, que aprobó en la Cámara de Diputados y que el debate tiene que volver al Senado, la regulación de la medicina prepaga, que lo aprobó el Senado y que pasó a la Cámara de Diputados de la Nación nuevamente para la discusión. Pero hay otros temas. Por ejemplo, la Ley de Cultura para la República Argentina. Un proyecto que estuvo trabajando la Comisión, estuvo trabajando el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Hablamos del socialista Roy Cortina y nos dice lo siguiente. Diputado, ¿qué dejó esa experiencia de llevar a la Comisión al interior de la República Argentina? Bueno, como práctica legislativa fue algo muy importante y reconocido por muchísimas organizaciones que han participado. Es algo que debería hacer más seguido el Parlamento, todas las comisiones. Las comisiones no deben funcionar solamente aquí, entre cuatro paredes del Palacio, sino que es importante que las discusiones tengan una visión más federal y participativa. Y específicamente con respecto a la ley, una visión de que la cultura en la Argentina tiene un gran potencial en el interior del país y que hay que trabajar para que la ley refleje ese país federal. Argentina, afortunadamente, por su extensión y por su gran diversidad, tiene no una cultura, sino múltiples culturas y probablemente una de las conclusiones de este tratamiento es que la ley no se deba llamar una ley federal o nacional de cultura, sino una ley nacional de culturas de la República Argentina. Ahí estaba Roy Cortina, el diputado del Socialismo por la Ciudad de Buenos Aires. Los temas que ya van a ir marcando la agenda para el año 2011, la agenda en el Congreso de la Nación.